y que fuera ph o maldito infeliz tú como que está loco y pico vamos a ver el paso del abanico yo te maté yo me aconsejo por eso que yo me reflejo por eso que tú estás me reflejo yo me reflejo con cangrejo porque tú dices que me mate y que yo me reflejo y por qué don cangrejo pero esperte güey con calza grano viejo con calza grano viejo dame 5 libras de asaduras y usted le pote una fritura en el culo tengo una foto de fritura ramón torres tú estás con luisegura metido ahí en ese hoyo chan 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 chino pásame un pica pollo un pica pollo pero tú no te buscas preparate volteate aquí maldita maluca porque en el culo tú tienes una peluca pero enfoca la nalga a como los chinos venden la yuca mamá huevo te ha costado mi nalga tú crees que tengo un afro ahí como serio valga valga lo que valga te meto un alambre te meto la yema dos libras de huevo y te saca chuchu tú vas a sacar que no eres de nada ya yo estoy cansado de ti ya yo estoy cansado de improvisar es que lo que la gente viene a vaciar para acá y tú no eres de que loco mamá huevo no te vas a encuera no me vas a encuera es que tú lo respetas es que el huevo no se te para mamá huevo ni abajo que te pongo una jorqueta estúpido estúpido qué te pasó espérate fue aquella suelpa se te montó esa vaina de donde tú la sacaste fue aquella estúpido mamá huevo es que tú no te comparas rara pero tan chiquito se te dañó la cara está llena de espinillas o están peleando con la dilla pero deja de hablar toyo tengo la cara así es porque yo estoy en el desarrollo tígame el día de 14 años ven tira el viealfonso que fue dime le va a hacer daño con que acaba la batalla va a empezar a mí me dijeron que esto era un junte de exhibición yo vine fuiste tú que me lo dijiste como tú me dices eso a mí 3,2,1 tiempo me voy a revelar yo voy a dejar de venir a los junte no claro no paro ahí espérate que es que yo me quillo él me dice que es un junte de exhibición 3,2,1 tiempo mamá huevo entonces no coja rebote y ese carapacho por ahí se te ve el cocote la cordialina más orca y por qué no hace así y te crees se le ve la orca insuperable pero dale así de nuevo el cocote se te ve incolocable porque es que yo te voy para afuera pero mira y este hoy hay cheo dime que eso es una jabonera yo una jabonera está comiendo de mí mamá huevo ahí está mi nada el coñazo peleando con lo ira aquí tranquilo pobre infeliz y está una steel manejando un jet ski un jet ski pero dime loco por qué tu rapeas así yo te mato aunque no sea didi pero ve acá tú trabajas allá en el territorio paquitaní yo trabajo en el... 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 el ruso mamá huevo que yo soy ruso yo rapeo mi idioma mamá huevo que soy ruso fuuu que tu eres ruso pero deja de rapear cheo mira mejor metete a buzo que fue petete enfoquen a este metete a buzo y buceen en tu voz este pero tranquilo que tu eres un laborgini yo me metí a buzo y bajé a fondo de bikini hay arenita con caramando en la... en... tancado de nunca ah, viste oye que te quedaste que es lo que de que mamá huevo tú también quieres venir en karate aquí queremos gente con valor que vengan a singai que en el culo lo intentemos un chinde mentor un chinde mentor un chinde mentor te encoraste para buscar sonido mamá huevo tú eres un maricón con honor soy el profesor y usted no es fritarero mamá a ese culo que le es valor pero mira, mira te explico lo que pasa yo no tengo que buscar sonido tú eres loco vámonos en cuero para mi casa así mismo ponte en franelita eh y uno voce y una bermudita es que yo te doy problema el cheo te quema tú quieres que te lo metas tú no te aguantes yo tengo dos libres ñemas oye que lo que yo tengo la cabeza así ahí si te lo metes pues te jodiste pobre infeliz pobre infeliz que dos libres ñemas la ñema tuya está torcida así como que tiene problemas es que tu ñema está ñoca eh la ñema de esta podría está llena de mosca llena de mosca mi pana yo me desenpoco eres tú que tiene este tiene el huevo ñoco la que no te encueras la que no te encueras la que no te encueras no espérate la que ahí te sufre como de paperas espérate no no me cuérate así no relajes conmigo no y la verdad es así no a que si yo no lo matemos y nos quedemos enemigos uuuuuh no te pases o si quieres que las mujeres aquí comiencen a pagiarse que comiencen aquí quedas pagiarse como dale tú y yo a celos con frases y con frases no me quite la toalla que tú me quieres lambey en esto no y eso eh eh dímelo rapeando freestyle es de lo duro dímelo rapeando ese es de lo puro en esto yo siempre es duro Dímelo rapeando que todos los videos con él yo me curo Porque dímelo rapeando es demasiado duro Dímelo rapeando siempre yo el duro En esto yo siempre yo el duro Dímelo rapeando está por esto Y entonces siempre yo le truturo Porque dímelo rapeando no te vas a decir que es por los cuartos Porque yo lo mato en esto yo si tengo el chato Espérate manito que yo tengo la hada Dímelo rapeando no te vas a por la jodita Quieres aparecer en esta página de Freestyle Contártalo ¿Qué hay que hacer? Ahí está el número Enviando tu video Freestyle Yo estoy suscrito en la página En el aire me roba la botella